Maya tiene 8 años, nació sin piernas por una enfermedad congénita y usaba unas latas de conserva para andar por el campo de desplazados donde vive con su familia. Es siria y es una más de los 11 millones de sirios desplazados, la mitad dentro del país y la otra mitad fuera en los campos de refugiados de los países vecinos. Gracias a un movimiento en las redes sociales, Maya ha logrado piernas ortopédicas. Pablo Iglesias comenta en Twitter que al menos han conseguido así, presentando un libro, que el grupo de ultras que ayer irrumpió en la Casa del Libro de la Rambla de Barcelona entrara en una librería por una vez. Allí pudieron acercarse al olor de los libros, al calor de los libros, el que nos resguarda del frío y la tristeza que en la vida nos dejan ciertas cosas, como la imagen de ayer. Arrancamos público al día. La Cámara de México La Cámara de México ¡Fuera! 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 Pues imágenes, las que habéis visto, que producen estupor y mucha, mucha tristeza. Pues eran imágenes ayer en la presentación del libro de Pablo Iglesias. Hoy, los debates de si la confrontación política, la escalada de insultos, adjetivos varios y faltas de respeto que presenciamos en nuestros representantes. El discurso de la extrema derecha, que otras derechas nunca antes habían utilizado, ocupa las tertulias de televisión y las emisoras de radio. Pero lo que estaría bien es que, entre todos, desde los políticos, los periodistas y también nosotros, como ciudadanos votantes, reflexionáramos si ahora, en el siglo XXI, esto es lo que queremos presenciar. Encapuchados para ocultar su rostro, mientras se enarbolan orgullosos banderas españolas. Un grupo de ultras intentan boicotear a Pablo Iglesias. Los trabajadores de la tienda intentan cortarles el paso entre gritos de Viva España y saludos fascistas. El secretario general de Podemos, que presentaba el libro que ha escrito junto al periodista Enric Juliana, tuvo que detener el acto hasta que los ultras fueron expulsados de esta librería de Barcelona. En la puerta, el grupo de radicales sigue esperando hasta que el líder morado aparece. Tiene que ser escoltado hasta llegar a su coche, mientras le siguen insultando. El rostro de Iglesias lo dice todo. Ahora los insultos son contra el público que sale del acto. Pero los asistentes no se acobardan. Les gritan que se marchen. Se encaran con ellos. Dos patrullas de Mossos han tenido que custodiarlos para evitar altercados. El secretario de Podemos asegura que respeta las protestas, pero no los insultos. En 2018, en Barcelona, un grupo de tipos encapuchados puedan insultar a alguien llamándole maricón o diciendo viva Franco. Creo que eso es peligroso para nuestra democracia. Y culpa al ambiente político y la fractura social que estamos viviendo por favorecer este tipo de altercados. Pues desde luego vergüenza es lo que siente uno cuando ve estas cosas. La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación a los Mossos de Escuadra por no impedir los cortes y el levantamiento de barreras de varias vías de peaje durante el pasado puente de la Constitución por parte de los CDR. El gobierno avisa al gobierno de que si los Mossos no van a actuar tendrá que acudir la Policía Nacional. Para el gobierno de la Generalitat todo fue normal. Con barricadas ante los Mossos, los CDR cortaron la autopista AP7 durante más de 15 horas. El gobierno molesto con lo que considera pasividad de la Policía Autonómica envía tres cartas con destino al gobierno. Se ha tenido conocimiento de que los Mossos, aun hallándose en el lugar de los hechos, no han ejercido su función de garantizar el mantenimiento del orden público. Es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dirigiéndose a Miquel Buc, conseller de Interior. En ella le pide que dé instrucciones para que los Mossos ejerzan y advierte. En caso contrario se ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En la misma línea, pero más suave, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Se dirige a Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat. Me dirijo a ti para trasladarte nuestra inquietud. Te solicitamos que nos aclares lo sucedido. Y José Luis Ábalos, ministro de Fomento al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damia Calvet. Te recuerdo que corresponde a la Generalitat promover las acciones que permitan el pacífico y ordenado uso de las infraestructuras. Confío en que no se vuelvan a producir situaciones o hechos similares. Ya ante los medios, Ábalos lamenta la complicidad Mossos Generalitat con los CDR. Entonces esto no se puede repetir. A mal lo dije en la carta. Una complicidad que niegan desde Cataluña. La seguridad en Cataluña está plenamente garantizada. La policía de los Mossos de Escuadra es una policía totalmente profesional. Actúa siempre con criterios técnicos y profesionales, nunca con criterios de oportunidad política. En el horizonte, la preocupación por esta consigna de los comités en defensa de la República. Asaltar el Parlamento el próximo 21 de diciembre. El mismo día en el que se celebra el Consejo de Ministros en Barcelona. El 21 de diciembre, lo que llamaremos de nuevo, la República Catalana y Escuadra, tornará a ser nuestra, si se ha de entrar al Parlamento, si entra, si se ha de ocupar, se ocupa. El gobierno no se fía y tomará medidas. No dejará que estén solo los Mossos. Enviará a 400 agentes antidisturbios de la policía para evitar una brecha de seguridad. El 21 de diciembre, lo que llamaremos de nuevo, la República Catalana y Escuadra, la República Catalana y Escuadra. El 21 de diciembre, lo que llamaremos de nuevo, la República Catalana y Escuadra. El 21 de diciembre, lo que llamaremos de nuevo, la República Catalana y Escuadra. El 21 de diciembre, lo que llamaremos de nuevo, la República Catalana y Escuadra, la República Catalana y Escuadra. Hemos hablado con SOS Racismo Madrid para desmontar las medidas profundamente racistas que Vox lleva en su programa electoral. Hoy vamos a desmontar las mentiras que lleva Vox en su programa electoral sobre la inmigración. Vox tiene un discurso bastante claro de criminalización de las personas migrantes. Deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave. En su programa electoral Vox correlaciona en varios puntos la inmigración y la delincuencia pero más de un siglo de estudios corrobora que la tasa de delincuencia es menor entre los nacidos en el extranjero que entre los nacidos en el propio país. La inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Que crean una clasificación entre los migrantes como los migrantes buenos y los migrantes malos, los migrantes que se integran y los que no. El 72,2% del profesorado español considera que el alumnado inmigrante se ha adaptado muy bien, algo que contrasta con lo que opina Vox. A nivel de toda la sociedad plantean una cultura única, un estilo de vida única y cortan cualquier tipo, cualquier expresión de diversidad. Los inmigrantes asumen los trabajos peor remunerados. El 60% de los trabajadores de la agricultura en el poniente de Almería donde Vox ha ganado más votos son extranjeros. Solo lo enfocan a la parte de, si me sirves para el trabajo, en este caso encima un trabajo mal pagado, mal remunerado, con pésimas condiciones, bien, cuando no me sirves para eso, vete fuera del país. Vox monopoliza el discurso con el tema de la inmigración, pero la realidad es que solo el 9,6% de la población española es extranjera y 4 de cada 10 son comunitarios. Se entiende la sociedad como un choque de culturas, la cultura occidental y todo lo que está fuera de la cultura occidental. Entonces lo que pueda estar un poco más cerca de la cultura occidental lo pueden ver un poco mejor, como puede ser la cultura latinoamericana, a veces tienen algún gesto, pero sin embargo todo lo que se aleja de esa cultura occidental, desde las personas negras hasta las personas musulmanas, son como lo peor y lo que reencarna todo lo malo de la sociedad. Inmigración, inmigración e inmigración, pero la realidad es que solo el 3,2% de los españoles, y según datos del CIS, considera la inmigración uno de los temas principales de preocupación para España. Gente a la que le señalas un comportamiento racista, un comportamiento machista, y que le da la vuelta a la situación para aparecer ellos las víctimas. Los funcionarios de prisiones continúan en lucha y han vuelto a salir a las calles. Mejoras salariales y más personal para poder evitar nuevos episodios de violencia en prisión. Son dos de las peticiones que hacen al ministro Grande Marlaska. Hoy les hemos acompañado en su manifestación en Madrid. Desde la sede del Partido Socialista, aquí en Ferraz, y también desde la sede de Ciudadanos, hoy cientos de funcionarios de prisiones se han dado cita aquí en Madrid para llevar sus quejas hasta el Ministerio de Interior. Las negociaciones con el Ministerio del Interior a día de hoy están totalmente rotas. Venimos reclamando efectivamente una subida salarial, pero no solamente pedimos eso, sino que lo que pedimos es más medios materiales para poder trabajar en condiciones de seguridad, no solo para nosotros los funcionarios de prisiones, sino también para la gente que custodiamos. Necesitamos eso, visibilidad y reconocimiento, por parte de la administración primero y por parte de la sociedad. Aunque su trabajo está entre muros, hoy han salido a las calles para reclamar una subida salarial que según los sindicatos les habían prometido desde instituciones penitenciarias, pero también la creación de más puestos de trabajo para poder evitar episodios de violencia. Bueno, pues la realidad es que cualquier día del año y en cualquier prisión española hay una agresión. Los internos son gente joven y los funcionarios somos gente mayor. La media de edad en España es de 54 o 56 años. Estamos todos al borde de la jubilación. Hemos perdido en los últimos años 3.500 funcionarios. Ahora estamos trabajando una media de dos funcionarios por módulos, atendiendo a una población de 100, 150 internos, solamente dos funcionarios. Eso no garantiza el servicio público de las prisiones. Los trabajadores de las cárceles españolas quieren que de una vez por todas cambie esta situación y por eso han llevado a los partidos políticos sus propuestas, para que sean debatidas en el Congreso. En principio lo que nos queremos es que los políticos se enteren de nuestra realidad para que atiendan nuestras reivindicaciones. A día de hoy un funcionario como el que les habla, con 18 años de servicio, pues cobra menos aún que lo que cobraba hace 12 o 13 años. Vamos a pedir sobre todo dignidad salarial y dignidad como personas, que nadie conoce nuestro trabajo, no sabe lo que hacemos y es una pena porque realizamos una labor social muy importante y la sociedad lo desconoce. ¡Es tu seguridad! ¡Mi trabajo! ¡Es tu seguridad! ¡Mi trabajo! ¡De prisiones! ¡Juncionarios! ¡De prisiones! La NASA vuelve a hacer historia. La sonda Voyager 2 ha llegado al espacio interestelar, superando así los límites del sistema solar. Y un dato curioso, dentro lleva una cápsula del tiempo con música y fotografías representativas de nuestro planeta por si encuentran vida extraterrestre. ¡Gracias! 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 Pues del cielo al suelo! Os vamos a poner un vídeo que se ha producido hace apenas unos minutos del presidente del Atlético de Madrid. Sí, algunos dicen que el Atleti no tiene dinero para renovar, que el Isma se lo llevó todo. ¿Qué le dices? Bueno, yo la verdad te digo una cosa, yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación, y menos con una mujer. Y menos con una mujer. Bueno, pues esto es lo que tenemos que soportar las mujeres día a día. Esto ha sido todo por hoy. Más información en público.es y en las redes. Hasta mañana. Existe un lugar desde donde se reivindica el análisis, el derecho a la memoria, la empatía, la reflexión, el diálogo y la investigación. Un lugar en el que el periodismo se queda del lado de las personas, haciendo de la información conocimiento y arrojando luz donde los poderes ponen sombra. Únete a nosotros. Entra en comunidad.publico.es y descúbrelo. Más información en público.es y descúbrelo.es y descúbrelo.es y descúbrelo.es